¡Ay la arrechera! ¡Ay la arrechera! Yo sé que ustedes tienen arrechera Por eso lo están curando Suena marimba ¡Eso se encierra! ¿Dónde están? Pancho ¿Qué esta gente se pasaron de arrechera? Creo que su lado tiene más arrechera Su lado tiene más arrechera El lado derecho suyo tiene más arrechera Mi lado tiene más arrechera ¡A ver los arrechos de este lado! ¡Si hay arrecho acá! ¡A ver los hombres! ¡Un grito! ¡Un grito a los arrechos! ¡Con la arrechera! ¡Ahí con la arrechera! ¡Con la arrechera! ¡Con la arrechera! ¡Buenos sí! ¡Saludos para Sachero! ¡Viva Sachero! ¡Viva Sachero! ¡Viva Sachero! ¡Viva Sachero! ¡Viva Sachero! ¡Ay mamita! ¡Arrecho! ¡Viva Sachero! 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 se lo saco,ppaquito se lo saco un poco de panito Yo quiero a mi coco, yo quiero a mi coco Yo quiero a mi coco, yo quiero a mi coco